Vive Radio, vive la Navidad. Vive Radio, vive la Navidad. En Valladolid, por supuesto, han llegado nuevos estrenos este viernes. Recuerdo además que la semana que viene, al ser Navidad, los estrenos son el miércoles. Se cambian los carteles y llegan los nuevos estrenos el miércoles. Pero hoy viernes, 15 de diciembre, también llegan unos cuantos títulos a las salas de cine. Comenzamos. ¿Sabemos dónde estamos? ¡Mirame a los ojos! ¡Mirame a los ojos! ¡Mirame! El avión no se ve. Pero que pasen por encima nuestro, no van a ver. ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? ¡Ballón! Cuando no tenés ropa, te estás congelando. ¡Y dónde se van hasta arriba! Cuando no tenés comida, te estás muriendo. La sociedad de la nieve es la nueva película de Juan Antonio Bayona, que se estrena hoy en los cines y a Netflix, llega el día 4 de enero. Basada en hechos reales, cuenta una de las historias más impresionantes del siglo XX. En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar a un equipo de rugby a Chile, se estrella en un glaciar en el corazón de los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobreviven al accidente. Atrapados en uno de los entornos más inaccesibles y hostiles del planeta, se ven obligados a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida. Esta cinta ha sido grabada en el mismísimo Valle de las Lágrimas, el lugar real en el que se produjo el accidente, con la intención de que fuera lo más realista posible. El proceso de realización ha sido largo, muy largo. Un ejemplo, han tardado 10 años en conseguir la financiación suficiente para poder rodar esta película, con una cifra total de 60 millones de euros. Ya tiene alguna nominación en su pequeño recorrido, como puede ser A los Globos de Oro, como mejor película de habla no inglesa. Y también es la candidata española a los premios Oscar. ¿Te acuerdas de Marcus Malakowicz? ¡Esa hay que meterla! Le despidieron, Marcus. Salte la cancha. Eso no ha estado bien. Solo hay malas noticias para los Iowa Stalions. Menuda idiota. Mierda. Señor Malakowicz, le ofrezco servicios comunitarios, entrenando adultos con discapacidades intelectuales. Señoría, estamos hablando de... Uy, nada de parabrotas. Bueno, chicos, vamos a hacer un simple ejercicio de manejo de pelotas. A mi novio le encantan. Es imposible entrenar a esos chicos. No tienes que convertirlos en los Lakers. Solo tienen que ser un equipo. Vamos a necesitar ayuda. Vas a tener un jugador que va a dar calles. Cosentino, Cosentino. Bienvenido al equipo, Cosentino. ¿A dónde vas con esa tabla? Tú a lo tuyo y yo a lo mío. Bueno, esto es Champions, que es Campeones. Traducción literal. Llega a una película que se llama así y como aquella que fue un éxito. Pues sí, exacto. Es Campeones en la versión estadounidense, un remake de la película española de Javier Feser. Un equipo de baloncesto entrena y compite en las Olimpiadas Especiales bajo la guía de un entrenador imperfecto pero dedicado, Marcus, que está protagonizado por Woody Harrelson. Aprenderás a leer y escribir como los brachmanes y los granjeros. Buenos días. Papá ha salido temprano, ya debe de estar en el taller. Hola. Eh, mi tesoro. Quiero jugar, me toca a mí. No, no, yo llevo en tu preso. Eh, chicos, para allá, por favor, ¿queréis dejar de pelear? Tú, ven aquí, coge esa escoba. ¡Coge la escoba! La Trenza es una película basada en el bestseller internacional con más de 8 millones de lectores y llega este fin de semana también a los cines. Es la historia de tres mujeres que luchan por su libertad en situaciones diferentes en partes distintas del mundo. La intocable Smitha soña con poder dar una educación a su hija en Sicilia. Se enfrenta a la desaparición del negocio familiar y la abogada canadiense, Sara, se entera poco después de un importante ascenso profesional tras enterarse de que está gravemente enferma. ¿Cómo se unirán estas tres historias? Pues hay que comprobarlo en los cines. Y abro el cajón de películas navideñas que estábamos ya tardando mucho, 15 de diciembre, y digo yo que alguna película navideña llegaría nueva. Por supuesto que sí. Tu padre siempre ha sabido que eres especial. Y nada cambiará eso, María. Dile a María que estamos listos. Que esa música, que suene. Soy José. Siento como que ya somos amigos. María, Dios te ha elegido a ti para tener un hijo. El rey de todos los reyes. No fue un sueño. Un ángel vino a mí. Una joven que carga con una responsabilidad inimaginable. Es el camino a Belén. Un joven que también tiene que elegir entre el amor y el honor. Un rey receloso que no se detendrá ante nada para conservar su corona. Esta es la aventura musical navideña que mezcla melodías clásicas con humor, fe y nuevas canciones pop. En una renovada versión de la historia más grande. La historia de María y José y el nacimiento de Jesús. La ruleta sigue girando. Boletos a una corona. Creo que te he visto. No pasa nada. ¡Mamá! Es el osito de peluche más bonito que he visto en mi vida. Además está vivo. Quiero un boleto. ¿Dónde está el peluche? Un hombre acaba de llevárselo. ¿Qué? ¿Se lo ha llevado? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Abrazo, 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 abrazo. Teddy, la magia de la Navidad con sello noruego también se estrena hoy. Cumple con todos los ingredientes para un cóctel de estas fechas. Navideña, de animación y también infantil. La paz navideña cae sobre un pequeño pueblo, pero en el mercado navideño hay una actividad frenética. Marian descubre un oso de peluche en el estante superior. ¿Está vivo? Marian debe conseguir ese peluche como sea, pero Teddy no se quiere ir con ella. Se quiere ir con una familia rica. Así que ahí está esta aventura navideña de animación, también infantil, para disfrutar durante todas estas fechas y estos días de vacaciones que van a tener los niños por delante. Muchos estrenos son los que llegan. El miércoles intentaremos acercarnos también a esas nuevas películas que van a llegar de cara a las fechas navideñas. Viverradio Valladolid en el 99.9 de tu EFN. El próximo 27 de diciembre no te pierdas el concierto homenaje John Williams, Morricone y Hans Zimmer en el Auditorio Miguel de Libes de Valladolid. Disfruta de las bandas sonoras más famosas de los tres genios del cine con la Royal Film Concert Orchestra. Venta de entradas en las taquillas del Auditorio Miguel de Libes y en fundacionexcelentia.org Recuerda, el 27 de diciembre, música de calidad con excelentia. La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León. Lo sentimos por nuestros cajeros automáticos, pero en Eurocaja Rural preferimos atender a nuestros clientes en persona. Por eso, no mandamos a nadie al cajero y damos el trato amable y cercano que aprendimos de nuestros pueblos. Eurocaja Rural. La banca que tú quieres. Acércate al mercado de Navidad. El 15, 16 y 17 de diciembre, los mejores vinos, turrones, quesos, mieles o frutos secos de la provincia de Valladolid para estas fiestas o para tus regalos navideños. Este año, además, inauguramos la primera edición del Salón del Vino con 14 de nuestras bodegas. Ven y aprovecha la venta directa con degustaciones y catas, cuentacuentos y la visita de los pages de los Reyes Magos. Mercado de Navidad. Entrada libre en el espacio La Granja junto al Parque Cortes de Castilla y León. Diputación de Valladolid. Miren la información con Vive Radio Valladolid. Con Vive Radio Valladolid. Con Lilia Vega. Because, I'm not some chosen one. Dammit, I'm my father's son. And that's something I'm pretty proud to be. The colder days have drawn their guns. The warmer days are on the run. And I hate that I'm stuck right in between. ¡Gracias! 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 de Duero, en el mismo municipio pero cambiando de bar y de hora, Pimpín y Campe en el de Light Café y Copas y Pataliebre en el Chiringuito de Simancas. No, sentía que estabas regular, te da vergüenza reconocerlo, hoy te llamé y no sé dónde estás, no, no, me preparé para el crimen perfecto, perdí la estela de tus movimientos, hoy me lancé a buscarte pero no te encuentro, será que te echo de menos, o estoy volviéndome loco, que solo pienso en lo bueno y sobrevivo por poco, me paro en seco el recuerdo, como un semáforo en rojo y sé que te echo de menos, hasta que cierro los ojos, hasta que cierro los ojos, quedan terrenos por conquistar y defender mientras queda aliento, yo sé que no vas a contestar, no, no, ahora sé que el pasado perfecto puede tumbarnos de un gancho directo, vuelvo a intentar buscarte pero aún no te encuentro, será que te echo de menos, o estoy volviéndome loco. Y como decíamos nos vamos a acercar hasta el Ayuntamiento de Valladolid porque allí están hablando y declarando el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Pedro Herrero. Él hubiera hecho el trabajo con tiempo, no aparecerían ahí con una justificación legal y los hubiera podido dedicar a otra cosa, de esta manera no. ¿Y puede conseguir de alguna manera que a través de la adenda se apruebe, que se demore el pago de esos 11 millones? Sí, pero ya sería el del año 25. O podría ser el del año 24 pero ya lo tienen los presupuestos. Si el problema es un tema de aprobación de presupuestos, ya digo, luego a lo largo del año él puede hacer, de hecho se hacen cantidad de modificaciones presupuestarias pero tienen que venir justificadas, avaladas por una decisión jurídica para que los interventores, el inventor municipal, le dé el visto bueno y permita hacer esa modificación. Lo que está claro es que él tiene que presentar el proyecto de presupuestos al pleno el día 29 de diciembre y en ese proyecto de presupuestos, si no aparecen los 11 millones, no se puede, no llevará informe favorable de la intervención, por tanto es una irregularidad muy grave y no lo van a hacer. Lo van a meter pero ya digo, 11 millones que han dejado de dedicar inicialmente para otras cosas. Luego, a lo largo del año, edificarán el presupuesto en el sentido que sé. Gracias, tenemos un poco rollo esto de los presupuestos. Bueno, esas son las declaraciones de Pedro Herrero en respuesta a las informaciones que nos ha dejado Jesús Julio Carnero también a primera hora de este programa en el Ayuntamiento de Valladolid. A la luna de mayo, niña, te espero, que a la luna de mayo sale el lucero, subela, subela, subela pera al árbol, subela, subela, la perita en el árbol que se madure, subela. Y, después de madura, subela, 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 Bueno, pues ahí estamos escuchando a Licornio, Águeda y Carlos que estuvieron en nuestro estudio hace unas semanas. ¿Por qué? Ahora en nada lo decimos. Se nota que hay muchas ganas de fiesta, de celebrar y de juntarnos con la gente porque la lista de actuaciones para mañana, sábado, es larga, larga. Yo os traigo un resumen que siempre a lo mejor se quedan fuera de la sección, hay algunas, pero es que son muchas afortunadamente. Como decía, mañana, sábado 16 de diciembre, las actuaciones empiezan a mediodía con Andrés Borregard en las vigésimo jornadas del Acordeón Ciudad de Valladolid en la Biblioteca de Castilla y León. Un vermouth en el Café Teatro con The Morning River, además con la entrada por 5 euros, también tenemos una consumición. Y para quienes quieran una dosis de rumbitas, los Pérez estarán en la vermouthería Dux a las 5 y media de la tarde. De Jaime Valentín en el bar Zumo a las 6 y a la misma hora, el Sarau de los Flamenquitos en la sala Dreams en Iscar y Patio Chico en Carpio. A las 7 los Baris en el bar As de Tapas de Mojados y Agüita Salá en el bar Shabbas. Y Ayuso a las 11 de la noche el domingo en el Buda Club. Y estamos escuchando de fondo Alicornio porque mañana a las 7 menos cuarto de la tarde van a estar junto con Abrojo Folk en la decimoctava muestra de villancicos tradicionales en la iglesia de la Asunción en Laguna de Duero. Y con esta actuación abrimos la sección de actuaciones en iglesias porque de este fin de semana son muchas las que hay. Aparte de Alicornio Abrojo estarán en la Inmaculada Concepción de Renedo de Esgueva con la actuación del coro municipal y la banda musical de música en su concierto de Navidad. La coral Támbara estará en Santa María de la Vega en Arroyo de la Encomienda. El domingo también hay opción de un concierto en un enclave como es la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Cabezón de Pisuerga con un festival de villancicos infantil a las 5 y media de la tarde. Y de conciertos en iglesias a conciertos en iglesias el domingo también a las 6 de la tarde en Laguna de Duero pero en este caso en la iglesia San Pedro concierto de Navidad de la agrupación musical Voces de Laguna y la banda de música de Laguna de Duero. Y a la misma hora estará el coro Universidad de la Experiencia de Valladolid en la iglesia San Cipriano de Fuensaldaña. ¡Odio la ensalada de verano y las luces amarillas que alumbran el extra radio! No soporto las tulipas de las lámparas que anidan y las luces de noche en cada cuarto. Odio las neveras donde nunca hay nada aparte, agua del grifo en botellas de Coca-Cola. No soporto la gentuza que tiene perro en invierno y en verano va a la calle porque es hora. ¡Oye! Odio a los violentos que golpean encubiertos por la ley a sus familias en sus casas. No soporto los mosquitos y las ratas y el olor a sucio del que no se lava. Odio al que se juega sin escrupulos ninguno, su sueldo en una máquina de barrio. No soporto a los que... Bueno, pues ahí está Carlos Goñi con su Odio y mañana también, concretamente en el Teatro Carrión a las 9 de la noche. Hay entradas disponibles alrededor de los 35 euros. A la misma hora en la Sala 100-0 estarán Trippin' You y Kruner y lo harán en el escenario Pucela del Tío Molonio. David de Andrés estará en la discoteca Sheraton y a mi manera en el bar de Baneo de Pedrajas de San Esteban. Si pasamos al domingo, pequeños apuntes. Los gandules estarán a las 6 de la tarde en la Sala Secretos de Mayorga, La Queca en el Bar Zumo, Cuarto y Mitad en Villarmentero de Esgueba y Raúl Olívar, en el edificio Cubo con Cata y Maridaje dentro de la programación del Mercado Navideño de Alimentos de Valladolid. También tenéis una cita con Dulzaro en el Auditorio Miguel de Libes en Medina del Campo. Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor. Que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor. Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor. Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor. Me traes un poco loco, un poquititito loco. Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo. Y así es que es el grano que me he vuelto un poco loco. No, 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 no. Nada mal para un esqueleto. Tú también eres grande, gordito. ¡Eso! Bueno, pues Coco el musical con esta canción tan bonita. Vamos a por citas para el público infantil. Mañana sábado en la Casa de Cultura El Corralón de Villanueva de Duero, actuación de Zascanduri. Y el domingo a las 5 de la tarde, Coco, el musical en el Teatro Carrión, entradas alrededor de los 20 euros. Un poco más tarde a las 6 en el Teatro Zorrilla, Martina y los Super Singers. Y en el Auditorio Miguel de Libes, Disney Christmas in Concert, un concierto homenaje a la música de las mejores películas de Disney en el centenario de la compañía. Este concierto está a cargo de la Joven Orquesta de Valladolid y bajo la dirección de Ernesto Monsalve. Y también durante todo este mes estará la compañía Teloncillo Teatro con el espectáculo Azul en el desván del Calderón. ¡Gracias! Bueno, pues ahí está Lo que queda de mí, de Íñigo Quintero, que ya conocíamos la canción, pero anoche se estrenó a las 12 de la noche el nuevo videoclip. Y en los teatros, hoy en el Teatro Calderón, concierto dúo de Baubingers y Juventudes Musicales de Valladolid dentro del ciclo Músicos Vallisoletanos. Mañana Patricia Arauzo, dentro del marco del mismo ciclo, estará también con su piano. Y en el Teatro Carrion esta noche, a las 9, 8 apellidos andaluces. Fran El Chavo, estará en el Teatro Cervantes mañana a las 10 y media de la noche. Y en el Teatro Zorrilla, podemos disfrutar del Cascanueces esta noche en su sala principal. Mañana Jorge Luengo, Premio Mundial de Magia, con el espectáculo En Sueños en la sala experimental. Y el sábado y domingo a las 8 y media de la tarde, el show de Impro, pero en Navidad. Bueno, y otra cita que ya sabéis que no os podéis perder, es el próximo 27 de diciembre a las 7 y media de la tarde, la música de Morricone, Zimmer, William y Hisai. Sí, con un concierto en el Auditorio Miguel de Libes, a cargo de la Royal Finn Concert Orquestra, con un montón de bandas sonoras, las mejores de estos cuatro genios del cine. Tendremos todos la oportunidad de vivir un concierto único con las bandas sonoras de los grandes compositores, como pueden ser, por ejemplo, E.T., Harry Potter, Gladiator, Piratas del Caribe, El Rey León... Bueno, hay una gran lista que podéis consultar en la fundacionexcelentia.org y ahí también sacar vuestras entradas para asistir el 27 de diciembre a las 7 y media de la tarde al Auditorio Miguel de Libes. Y nosotros llegamos al fin de la mañana aquí en Vive Valladolid, pero todavía hasta las 12 estará Iván Álvarez contando todos los deportes y la actualidad deportiva de los principales equipos de nuestra provincia. Así que muy atentos, yo me despido, hasta el lunes, pasen buen fin de semana y a vivir. Vive Radio Valladolid, en el 99.9 de TQF. El Gato Negro te lo pone fácil. Compra tu lotería de Navidad de forma cómoda y segura a través de nuestra página web, elgatonegro7.com. Cuando quieras, como quieras y sin comisiones. Más de 50 años repartiendo suerte, el Gato Negro, ahora a un solo clic de distancia. Entra en elgatonegro7.com. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. La Junta de Castilla y León impulsa las inversiones y obras de tu ayuntamiento para que tengas unos servicios e infraestructuras modernas, eficaces y sostenibles. Porque nos importas, porque te lo mereces. En tu pueblo o en tu ciudad, aquí invierte Junta de Castilla y León. El próximo 27 de diciembre no te pierdas el concierto homenaje John Williams, Morricone y Hans Zimmer, en el Auditorio Miguel de Libes de Valladolid. Disfruta de las bandas sonoras más famosas de los tres genios del cine con la Royal Film Concert Orchestra. Venta de entradas en las taquillas del Auditorio Miguel de Libes y en fundacionexcelentia.org. Recuerda, el 27 de diciembre, música de calidad con excelencia. Acércate al mercado de Navidad. El 15, 16 y 17 de diciembre, los mejores vinos, turrones, quesos, mieles o frutos secos de la provincia de Valladolid para estas fiestas o para tus regalos navideños. Este año, además, inauguramos la primera edición del Salón del Vino con 14 de nuestras bodegas. Ven y aprovecha la venta directa, con degustaciones y catas, cuentacuentos y la visita de los Pajes de los Reyes Magos. Mercado de Navidad. Entrada libre. En el espacio La Granja junto al Parque Cortes de Castilla y León. Diputación de Valladolid. Valladolid con el deporte en Viverradio. 11 y 40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 11 y 47 minutos de la tarde de este viernes, día 15 de diciembre y como siempre hasta ahora en la sintonía de Vive Valladolid llega el tiempo de hablar de deportes, no tenemos en este momento a Diego Rivera, enseguida vamos a conectar con él porque ya lo han escuchado, estaba en el ayuntamiento siguiendo esa rueda de prensa del alcalde de Valladolid, de Jesús Julio Carnero y también la respuesta por parte del grupo municipal socialista, por parte de su portavoz Pedro Herrero. Pero llega el momento como les digo de hablar de deporte y de hablar primero que nada del Real Valladolid, ya saben que en lo deportivo el conjunto blanquivioleta juega el lunes frente al filial del Villarreal, va a ser un fin de semana un tanto extraño sin fútbol para el Real Valladolid, pero sí que hay un tema muy importante encima de la mesa y es esa consulta vinculante sobre el escudo del Real Valladolid, una consulta que va a comenzar mañana sábado a las 10 de la mañana y que se va a extender hasta el lunes a las 2 de la tarde y es primordial saber que esta noche a las 11 y 59 minutos se cierra el plazo para que aquellos abonados que no están registrados en el portal del blanquivioleta lo hagan para poder votar, porque aunque usted si es abonado, si no está registrado en ese portal del blanquivioleta, no podrá votar en esta consulta vinculante del escudo. Ya tenemos y vamos a saludar a dos protagonistas, Diego, compañero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas. Y saludamos al presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, a Mario Puertas. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Iván. Bueno, encantado de tenerte, lógicamente, en directo en la sintonía de Vive Valladolid. En un día tan importante como es el de hoy, el día previo a ese inicio de la consulta vinculante del escudo del Real Valladolid, desde la Federación de Peñas estáis haciendo el máximo ruido posible, ya sea a través de las redes sociales, incluso habéis colgado algún anuncio también que se puede ver en la ciudad de Valladolid. Es importante, ¿no, Mario? Hacer ruido para que todos los abonados sepan que la consulta comienza mañana y que hay que votar. Sí, correcto. Es importante, creo, que llegar al máximo de gente posible. Nosotros así lo estamos haciendo. También destacar que nosotros lo hemos solicitado al club. Desde el club lo que nos va a informar es que se va a informar vía mail y vía SMS a los socios. No se va a hacer ningún tipo de alusión a las redes sociales y, bueno, pues, entonces creo que nos vemos en la obligación de tratar de movernos y de tratar de llegar al máximo de gente posible porque creo que es muy importante. Diego, tienes a Mario para preguntarle también lo que quieras. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Sí que es cierto que hablabas ahora del SMS, sí que doy fe particularmente de que ese SMS ha llegado, al menos a mí particularmente sí que me ha llegado. Entonces, bueno, por ahí parece que cumple el Real Valladolid. Yo te quería preguntar si os dais por satisfechos con el acuerdo al que se ha llegado, porque es verdad que gran parte de vuestras reivindicaciones han sido atendidas, creo que no todas, o seguro no son todas, pero bueno, ¿os dais por satisfechos más o menos? Bueno, yo creo que la mejor manera de verlo hecho hubiera sido presencial, sobre todo si hubieran acabado con muchas eficacias que existen respecto al voto telemático, pero bueno, el club en todo momento ha dicho que era imposible, que bueno, por tema estructura y por tema logístico, para ello ser enviable, y bueno, quitando eso, por lo demás, bueno, creo que un 40% de máximo de participación hubiera sido más que suficiente, porque estamos hablando de alrededor de 8.000 o 9.000 abonados votando, creo que ya eso hubiera sido significativo, pero bueno, teniendo en cuenta los porcentajes en los que más o menos el club quería estar, yo creo que al final llegar al 50% es lo menos malo que podía ser. No sé si el club os ha facilitado a vosotros como Federación de Peñas datos de cómo iba el tema de personas registradas en el portavoz Blanca y Violeta, porque sí que se habló en su momento de que quedaban 4.000 personas por registrarse, se habló también de que lo habían hecho en esos días previos al anterior, referéndum al anterior consulte popular de que se habían registrado unos 2.000, no sé si manejáis más o menos en cuánto puede estar finalmente este censo. Sí, pues estamos en esas cifras ahora mismo, es lo que te puedo decir, no nos han actualizado las cifras, no sabemos, estos son los datos que manejamos nosotros también. Antes de que empezara esta segunda consulta, faltaron unos 2.000 abonados por registrarse y en esas cifras estamos. No sé cómo andará, fíjese, por lo que me están comunicando ahora mismo, me imagino que estarán ultimando para posar la pena, aparte la página como caída o por lo menos como que están haciendo pruebas o arreglando a él. Mario, nada, simplemente, no sé si estás con el Manos Libres, que te escuchamos un poquito lejos, si te puedes pegar un poquito al teléfono que se nos cuela un poquito de ruido y así nos escuchamos mejor. Sí. Yo creo que hay un poquito mejor, hay un poquito mejor, porque te estaba perdiendo justo al final de la última respuesta, ya sé que estabas ahí, que habías salido un poco a la calle para tener un poquito menos de ruido. Bueno, Diego, lo que quieras seguir preguntándole a Mario, ya sabes, tienes el micrófono abierto. Sí, preguntarle precisamente por una reflexión que hacía al final de su anterior respuesta, con esos problemas informáticos que podía haber ahora o que estaban existiendo ahora en la página web, si desde la Federación de Peñas también teméis que pueda pasar esto durante los días de sábado, domingo y el mediodía del lunes, que pueda caerse la página y pueda haber dificultades para votar. Bueno, yo espero que no, yo espero que no, porque justamente el de la Valladolía quería hacerlo a través del portal Blanquibreta, porque se supone que ellos tienen controlado este tema y saben la cantidad de gente que puede entrar de manera simultánea y, en fin, no han tenido tiempo para poderlo mirar informática. Pero claro, todo lo que sea telemático tiene nuestro riesgo. Pero bueno, esperemos que no, porque el club debería estar ya por aviso de que pueda haber 22.000 personas pidiendo votar a la vez. Eso tiene que tenerlo claro y que tiene que tener una voz que lo pueda soportar. Claro. No sé si, Mario, tal y como se ha planteado todo, ya decimos, pongámonos en un supuesto, porque yo sí que he leído a personas, por ejemplo, en redes sociales, abogando por una circunstancia, no voy a decir poco democrática, pero bueno, no sé si es muy, muy ética, que es el hecho de la gente que quiere mantener el escudo actual de me registro en el portal y no voto para que así el censo suba y luego no se llegue, es un poco la estrategia, a ese 50% de participación. Si nos ponemos, por buscar un ejemplo extremo, 100% de votos a favor de la vuelta al escudo anterior y 49% de participación. Es decir, no se lograría los requisitos necesarios y se mantendría el escudo actual. ¿Eso la Federación de Peñas lo daría por bueno? Quiero decir, ¿se acabaría la guerra, llamémoslo así, y se aceptaría el resultado o no del todo? A ver, yo entiendo lo primero de todo es que son las bases que se impone King y que igual que el club las pone, las puede dejar de poner. Igual que hemos visto que han hecho unas bases en un primer referéndum y las han modificado después. Nosotros en todo momento hemos trasladado que creemos que el máximo debe estar en un 40%, ¿vale? En ese sentido, lo que nos promete es que se ponga en un caso en el que haya un 21% de votos a favor de un escudo y un 19% a favor de un escudo, y con un 21% que sería alrededor de unos 4.000 socios, habría un cambio de escudo. Pero yo espero que con 4.000 personas no es significativo para poder hacer un cambio. Entonces, no puedes poner en este 40% el límite, ¿vale? Es lo que, digamos, la reflexión que es el club. Si mañana nos encontramos con que hay un 49% de votos, y este 49% de votos, que son casi 10.000 personas, votan a favor de un escudo, yo creo que si 10.000 de 22.000 socios que están diciendo que cambies el escudo, y hay otros 11.000, ojo, que no te están diciendo que quieren el nuevo, sino que no están votando, que por tanto te están diciendo que a ellos les da igual cuál está, porque yo entiendo que la persona que no vota es porque le da igual. Ojo. 11.000 personas que están diciendo que te da igual, y 9.000 que están diciendo, cámbialo. Yo creo que estaría bastante claro en el mes, así que estaría recibiendo Valladolid. Pues Mario Puertas, presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, gracias por analizar esta consulta vinculante en el día previo al que comience, y nos citamos, si le parece, para el próximo martes, una vez que conozcamos ya los resultados, para analizarlos en la sintonía de Vive Valladolid. Un fuerte abrazo. ¿Me permites un minuto, perdona? ¿Me permites un minuto? Porque habías comentado que había gente que estaba, a lo mejor, abogando por el tema de no votar, o bueno, llevar, digamos, esa estrategia. Cualquier estrategia que quiera llevar cada persona, o cualquier cosa que quiera hacer cada persona, es libre. El voto es libre, y como abonado se tiene derecho a votar, y puedes hacerlo, o no hacerlo, o hacer lo que quieras. Yo sé que quiero dejar claro una cosa. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Les ha costado mucho. Hace 15 días nos encontramos con una situación, digamos, muy desagradable para todos los abonados. Tanto los que están a favor de los estudios como los que están a favor de otros. Y en ese sentido, yo creo que todos los abonados sintieron fuerte. Todos los abonados han demostrado que se les debe respetar, y se han ganado un respeto, por parte de ellos y por parte de todos. Si mañana votan 5.000 personas, ese respeto lo vamos a perder. Y mañana, el día de mañana, no vamos a tener fuerza para poder cambiar otras injusticias que pueda haber al país de Chile. Creo que no es solo un derecho a votar, también es la responsabilidad de todos. Que cada uno haga lo que quiera, pero que tengan todo el mundo muy claro que es un derecho que tienen y también una responsabilidad. Seguro el paz. Ese es el mensaje que se lanza desde la Federación de Peñas del Rey de Valladolid, en palabras de su presidente, de Mario Puertas, que como digo, le agradecemos enormemente que nos haya atendido en directo en la sintonía de Vive Valladolid. Mario, muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros, un saludo. Bueno, y eso es la información, con las preguntas que ha dejado muy bien también Diego Rivera. Esta noche a las 11 y 59 se cierra ese plazo para inscribirse en el portal del BlanquiVioleta para poder votar en una consulta vinculante sobre el escudo que comienza mañana sábado a las 10 de la mañana y que se va a extender hasta el lunes a las 2 de la tarde. Importante, debe participar la mitad de los abonados registrados, bueno, la mitad de los abonados con derecho a asiento que estén registrados en el portal BlanquiVioleta, deben votar la mitad por lo menos para que sea vinculante. Y para volver al anterior escudo, la pregunta es sencilla, ¿se quiere volver al escudo anterior? ¿Sí o no? Pues para volver tienen que registrarse la mitad más uno de los votos para que así sea. Estaremos, Diego, muy pendientes lógicamente durante todo el fin de semana y el lunes también a partir de las 8 de la mañana. Todavía no conoceremos los resultados, pero seguro que ya podremos palpar un poco la opinión de diferentes abonados del Real Valladolid y estaremos también con esa previa de un partido, como decimos, que se juega el lunes. Sí, es un fin de semana raro y digamos que hasta el lunes no vamos a saber nada, ni el escudo ni el resultado del Pucela, así que bueno, va a ser un fin de semana de impas, yo creo que de nervios también un poquito por parte del aficionado y vamos a ver, porque se dijo desde el Real Valladolid que poquito tiempo después de que se cerrara la votación, que ya sabemos que es el lunes a las 2, se iba a conocer, así que vamos a ver si el lunes a las 3 de la tarde en nuestro informativo de las 3 podemos dar ya el resultado o habrá que esperar un poquito más si hay algún problema, alguna incidencia técnica. Pero bueno, en cualquier caso el lunes sabremos ya absolutamente todo. Si el Pucela sigue en ascenso directo y si de cara al año que viene mantienes el escudo actual o vuelve adelante. Muchas gracias, Diego. Compañero, un abrazo. Un abrazo, Iván, hasta luego. Y en el último minuto antes de las 12 les vamos a contar rápidamente el resto de la agenda deportiva del fin de semana. El Promesas juega el domingo a las 12 en el campo del Cayón. Busca la quinta victoria el conjunto de Álvaro Rubio en los últimos 6 partidos. Ya sabéis que lleva 4 de 5. Baloncesto esta noche la cita del UMC Real Valladolid en Cáceres frente al Patrimonio de la Humanidad. 9 menos cuarto de la noche. Sin May Torres, que tiene esa fractura por estrés en la cabeza del segundo metatarsiano del pie derecho. 9 menos cuarto. Cáceres, UMC, Real Valladolid de baloncesto. No tenemos balonmano. Ya jugó, lo hizo el miércoles el Recoletas y empató a 38 frente a Frigoríficos del Morrazo. Y sí que habrá rugby para el sábado a las 4 y cuarto en Avilés. Pasec, Belenós, RC. Bracquesos entre Pinares. El domingo a la una en Pepe Rojo. Club Rugby El Salvador. Unión Esportiva San Boyana. Lo analizaremos todo el lunes a partir de las 8 en esta sintonía también con nuestro habitual tiempo de tertulia. Nos acercamos a las 12. Les dejamos con la información regional aquí en Viverradio. Sean felices. Buen fin de semana. Adiós.